Se puede ganar Madrid. Haced valer vuestro poder. Son nuestros derechos, es la igualdad. Tomémonos en serio esta campaña. Las mujeres de Madrid, las jóvenes de Madrid, las pensionistas, las niñas que están mirándonos para recordarnos que quieren un mundo igualitario. Hemos venido a cambiar las cosas por fin, después de tantos y tantos años. Las mujeres estamos a cinco minutos de retroceder en esta Comunidad de Madrid. Por eso es tan importante que vayamos a votar. El 4 de mayo, las mujeres a las urnas, las mujeres a votar por un futuro de bienestar, por un futuro en igualdad. Tenemos que dejar bien claro que hemos venido a quedarnos. Vamos a seguir defendiendo una vida digna. El movimiento feminista es imparable. Creo que la apuesta por una educación feminista es fundamental. Esto va de democracia. Y por tanto aquí nadie se puede poner de perfil. Porque no se puede ser feminista y no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Que salgamos a ganar, que recordemos la fuerza que tenemos y que recordemos que no hay democracia sin igualdad y que no hay democracia sin feminismo. Le pido a los trabajadores y trabajadoras de Madrid que se movilicen, que vayan a votar masivamente el 4 de mayo, que vayan a defender sus derechos. Le pido a los sindicatos, a UGT, a comisiones, a la CGT, a todos los sindicatos que vayan a votar el 4 de mayo, que organicen a la gente trabajadora. Nos estamos jugando nuestros derechos. ¡Sí podemos ganar! Si este 4 de mayo sale el orgullo LGTBI, si sale el 8M, si sale el 7M, si salen las mujeres que se han movilizado para defender y proteger a la víctima de la manada, si sale el Madrid valiente de las mujeres, si el 4 de mayo el feminismo sale a votar, Ayuso estará afuera y Madrid será también en sus instituciones una comunidad feminista. El feminismo es una promesa de prosperidad, de igualdad, porque la desigualdad tiene rostro de mujer frente a sus mentiras, frente a su caos, frente a su violencia. El orden digno de la clase trabajadora para votar masivamente el próximo día 4 y dar una lección democrática al fascismo. ¡Adelante compañeras! El futuro democrático será feminista o no será.